Momentos de gran tensión se vivieron este jueves en el Pleno del Congreso, previo a la elección del tercer vicepresidente de la Mesa Directiva. Uno de estos incidentes más sonados fue el protagonizado por la expresidenta del Legislativo, María del Carmen Alba, quien jaloneó del brazo a la legisladora de Cambio Democrático, Isabel Cortés, en medio de una discusión. Poco después, a través de sus redes sociales y ante el Pleno, la parlamentaria del Partido de la Lampa pidió disculpas por su lamentable accionar. Las disculpas del caso por haber sido partícipe de un incidente debido a problemas internos en mi bancada. Le he pedido disculpas personales a la congresista Cortés y quiero reiterar mis disculpas aquí a toda la representación nacional. Por su parte, Cortés detalló que Alba le increpó que no se metiera con su bancada cuando ella fue a ver qué pasaba con el congresista Wilson Soto, de Acción Popular, quien al parecer se sentía mal. Decirme que me vaya de ahí, que no me meta ahí, pero yo le digo que estoy en el Congreso, yo tengo derecho a acercarme a cualquier colega que lo necesite. En ese trance es donde sufro la agresión. Precisamente, Soto minutos antes protagonizó otro altercado con su colega de bancada, Darwin Espinosa, sindicado como uno de los niños, a quien empujó luego de sostener un fuerte intercambio. Luego, este último le increpó por empujarlo. Es así que la polarización entre los grupos que están a favor y en contra del gobierno se vio reflejada en el Parlamento, en medio de una crisis política recientemente agudizada con las últimas declaraciones del presidente Pedro Castillo. ¡Gracias! ¡Gracias!